Llegaron de nuevo dos días alegres Una parranda por aquí y otra parranda por allá Y el ambiente se llena de fiesta Donde quiera hay felicidad La guitarra, el cuatro y el buiro Y haces un campo en todo el bate Y a lo lejos con su voz sonora El jíbaro bueno rompe con un seis Y a lo lejos con su voz sonora El jíbaro bueno rompe con un seis Así canta el jíbarito En su típica canción A su jíbarita buena Que le robó el corazón Voy a casarme contigo En los días de navidad Para que llenes mi vida De dicha y felicidad Así canta el jíbarito En su típica canción Baila, baila, baila pero baila y goza pero goza acá Este vacilón Este vacilón Y ahora Antonio viene con su tren Este vacilón 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 Oh, no, 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 que no me paren, este vacilón, ay, que rico y que bueno está mi Este vacilón, baila, 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 baila en la Navidad, con impacto, con impacto, mira todo el mundo va a gozar Este vacilón, que rico, que rico y que bonito va, este vacilón, y esta Navidad, y esta Navidad, y esta Navidad Este vacilón, ay, como mira como voy a cantar, este vacilón, Carmelo viene con su trompeta acá Este vacilón, y ahora no es a mirar, le canto, este vacilón Este vacilón A cena memo, papay Ortega A cena memo, papay Ortega